Uno de los problemas que enfrenta el sector del turismo es la presencia de habitantes de la calle en los sitios turísticos del municipio. Es por eso que la Policía Nacional adelantó esta actividad que va a permitir mejorar la imagen del Cristo Petrolero en beneficio de propios y visitantes que llegan hasta este lugar. Estamos creando ambientes sanos para la educación y el turismo. Por eso nos hemos trasladado acá al Cristo Petrolero de la ciudad de Barrancarmeja, junto con guías caninos, carabineros, presi y demás especialidades de la Policía Nacional para tomarnos este espacio, para ayudarles a los habitantes de calle en una jornada donde se les ha hecho un baño, se les ha dado unos kits de aseo, se les ha compartido un refrigerio, pues obviamente dando servicios de pronto médicos, odontológicos con los que ellos no contaban, con el fin de empezar a recuperar el espacio, pero empezando por los habitantes del sector. Asimismo, la Policía Nacional dio a conocer algunas recomendaciones que son de vital importancia para mantener este representativo sitio turístico de la ciudad en buen estado. Esta es una actividad que empieza hoy, pero no sabemos cuándo tenga fin, porque es de día a día y de esfuerzo de todas las instituciones administrativas de la ciudad, es el esfuerzo de toda la policía, el esfuerzo de toda la comunidad de Barrancarmeja. Lo que queremos acá es mantener este espacio totalmente limpio, mantener un orden con estos habitantes de calle. Yo quiero invitarlos de pronto a la comunidad que muy formalmente, en ocasiones les traen alimentos a estos habitantes, a estos ciudadanos, que lo hagan por intermedio de nuestra policía de turismo, para nosotros empezar a tener un orden y un control de eso, y pues obviamente mejorar las condiciones del ambiente y sostenerlo, que es principalmente lo que queremos. Esta actividad de la Policía Nacional se realiza en el marco de la campaña El que la hace la paga seguridad con legalidad.